has escuchado esta expresión perder los estribos hola a todos amigos de español real bienvenidos a este nuevo vídeo soy Martín de español real y enseguida voy a explicarte el significado de perder los estribos en primer lugar vamos a comenzar con cada palabra de esta expresión primera palabra perder la palabra perder significa dejar de tener algo también significa desperdiciar algo por ejemplo puedo decir yo perdí mis llaves o yo perdí mis anteojos entonces perder se refiere a eso finalmente la segunda palabra es estribo esta palabra se refiere a aquella pieza que generalmente es de metal o de madera en donde los jinetes meten el pie el estribo es aquella pieza que se encuentra en los caballos entonces cuando el jinete monta el caballo pues mete el pie en el estribo en español jinete por si no entiendes la palabra se refiere simplemente a la persona que cabalga o que realiza equitación es decir que conduce al caballo así que el jinete que es esta persona que monta al caballo pues para poder avanzar mete el pie en el estribo por lo tanto el significado literal de esta expresión se refiere que los estribos o el estribo del jinete se pierde simplemente eso que no se puede encontrar o no se haya como yo digo pierdo mis gafas o pierdo las llaves puedo decir pierdo los estribos quiere decir que pierdo estas piezas metálicas ahora en español como expresión idiomática perder los estribos se refiere a perder el control este significado podemos deducirlo a que el estribo sirve para controlar o para poder cabalgar y avanzar con el caballo entonces si lo perdemos quiere decir que perdemos equilibrio perdemos control entonces justamente este es el sentido de la expresión idiomática ahora los hispanohablantes empleamos perder los estribos para decir que una persona ha perdido la paciencia a causa del estrés o de los nervios así que esta expresión tiene algo de negativa así que perder los estribos es simplemente perder el control perder la paciencia a causa de una situación de tensión origen de esta expresión nace muchos siglos atrás cuando los caballos eran el medio de transporte de la vida cotidiana así que la gente montaba muy a menudo a caballo y el jinete controlaba al caballo a este animal con muchas cosas entre las cuales se encontraba los estribos que es esta pieza en donde el jinete metía los pies y así que en ocasiones cuando el jinete perdía los estribos se les perdía o se caían entonces el jinete perdía el control del animal perdía el control del caballo y no tenía un lugar en donde posar sus pies así que si el jinete sacaba los pies de los estribos había una gran posibilidad de que perdiera el control sobre el caballo y esto se convirtió en un dicho popular y luego pasó a ser una expresión idiomática en la actualidad este dicho popular o esta acción que existió antiguamente evolucionó y se convirtió en una expresión idiomática por ejemplo cuando el supermercado está repleto de gente Luisa pierde los estribos fácilmente pues quiere decir que Luisa pierde la paciencia se enoja cuando hay mucha gente en los supermercados otro ejemplo los estudiantes hicieron perder los estribos a la nueva maestra pues en este caso quiere decir que los estudiantes con su comportamiento en el aula hacen perder los estribos a la nueva maestra bueno amigos espero que les haya gustado el episodio de hoy por favor déjame un comentario debajo dale me gusta a este vídeo compártelo con tus amigos para que puedan beneficiarse con esta información muchas gracias por acompañarme y conmigo será hasta un próximo vídeo en español real chau saludos ñ se refiere a que se refiere a que una persona y y y y y y y